... Saludos amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a este programa especial de Inter Almería Televisión. Estamos en un especial elecciones, el día 26, que se celebran unas elecciones especiales, porque vamos a tener datos muy demorados en el caso de las elecciones europeas, pero sí que vamos a tener datos de las elecciones municipales para conocer cómo se configura el Ayuntamiento de la Capital y de los pueblos de la provincia de Almería y, consecuentemente, también los resultados para la Diputación Provincial. Vamos a presentar a nuestros contertulios de esta noche que nos van a comentar los datos y que se vayan produciendo, también a comentar alguna que otra anécdota de otras elecciones pasadas y, por supuesto, para estar muy atentos a la lectura que puede tener la configuración de los próximos gobiernos municipales. Vamos a saludar en primer lugar a Jorge Molina. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien. Bien, ¿no? Expectante. Buenas noches tardes, ¿no? Expectante. Expectante. La tarde-noche se hace larga, ¿eh? Sí, esta va a ser una tarde-noche muy larga. Muy larga. Pero, bueno, también tiene la expectación, lógicamente, de contar con unas elecciones que, en esta ocasión, como se configura el panorama político muy complejo, muy diverso, ya veremos después qué es lo que ocurre, ¿no? Porque hay cierto atractivo por conocer estos datos. Mucho, mucho. Ahora, lo que yo he observado hoy, al ir a votar, es que, por falta de previsión, había tal número de candidaturas para las europeas que no estaban en las cabinas, en las cortinillas, con lo cual quiere decir que el que no llevaba su voto de casa ha sido público y no privado. Ya, ya. Para el que quisiera observar, evidentemente. Claro, pero ahí, tú sabes que, aparte de la mesa, hay siempre interventores de diferentes partidos políticos, ¿no? A los que no les importa lo más mínimo, como a mí, pues, realmente... Pero he notado que había antes de mí una señora que estaba dudando muchísimo. Bueno, pues, si eso ha sucedido en unas elecciones solamente en el caso de Almería, en tu caso concreto, que son elecciones municipales y elecciones europeas, imagínate lo que podría ser en Canarias, por ejemplo. En Canarias sí que tienen faena. Allí sí que tienen que poner una cabina tremenda, tienen que poner una carpa para que quepan todas las... Es que la singularidad de estas elecciones hacen también que parezca una segunda ronda, y así han jugado muchos partidos, que parezca una segunda ronda de las generales. Y no es lo mismo. No es lo mismo, en absoluto. No tiene nada que ver. O por lo menos eso se dice habitualmente, que no tiene nada que ver. Porque esto es... Las elecciones municipales son mucho más personalistas, mucho más para las personas y no las islas del partido, evidentemente. Hombre, y mucho más cercanas, donde de alguna manera la gente quiere ver resueltas cosas sencillas y muy cercanas a ellos. Exactamente. Saludamos también a Francisco Amicián. Muy buenas noches, Paco. Buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien. ¿Alguna impresión a lo largo de la jornada? ¿Alguna anécdota? Bueno, pues, impresión poca, ¿no? Tenemos el... Te veo que tienes ahí un montón de papeletas. ¿Se te olvidó votar o...? No, tengo papeletas porque son las papeletas que había para elegir hoy, para elegir alcalde en Almería Capital, ¿no? Y había, pues, bueno, pues, nueve listas, ¿no? Nueve... 252 candidatos aproximadamente, de distintos partidos. Algunos muy raros, muy raros. Y me hace gracia un poco verlo, ¿no? Y un poco las mismas listas que había hace cuatro años, pero es verdad que las de hace cuatro años eran todos partidos así más nacionales, ¿no? Porque el año pasado, hace cuatro años se presentaba PACMA, estaba ECUO, que ahora estaba también integrada en Izquierda Unida, no había dos listas ahí... Estaba también UPyD, y ahora pues tenemos distintos partidos que salen nuevos. Por ejemplo, uno que está con... que no estaba hace cuatro años, FANJA ESPAÑOLA, partido... Bueno, pero ese es el histórico, ¿no? No, 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 no. En la municipal no estaba, pero ahora sí lo tenemos. Ajá. Y luego tenemos otro, que cuando lo he visto me ha asustado porque ponía algo así como EVE. Digo, te parece un barrio. Y Rivas que su lista ya un poco acongojado, pero no, esto era una lista que se llamaba escaños en blanco. Sí. Luego teníamos otra, que me ha asustado también, porque me sonaba a título de película, que se llama Almería Rebelde, y ahí estaba, Almería Rebelde, que no sé contra qué hay que rebelarse, pero que Almería Rebelde. Luego estaban los traídos, y a los demás sí son todos los que nos imaginamos, ¿no? El Partido Popular, Ciudadanos, Vox, Podemos, PSOE e Izquierda Unida. Bien, de acuerdo. Bueno, pues la anécdota en todo caso ha sido la gran cantidad, digamos, de partidos políticos... En la europea, sí, nosotros nos hemos empeñado, gracias a algunos pensadores de este país, en italianizarnos, y ya estamos italianizados. O sea, que ya podemos elegir entre más de 80 papeletas para la elección europea, que lógicamente, conociendo un poco la mentalidad española, pues descubriríamos rápida. Habrá gente que vote sin saber ni siquiera quién está votando, porque es que ya 80 papeletas, que es imposible. No te puedes te equivocar. O sea, ya es mejor poner la foto. O sea, cuando he visto la foto de Puigdemont, digo, esto es lo más lógico, porque... Entre el cambio de siglas, entre los cambios de partido, entre los que van de un lado para otro, entre los que se mueven de un sitio para otro... Esto, la verdad es que esto está peor que en la antigua Roma. Está peor que en la antigua Roma. Pero fíjate. Llenos de... Muchas veces ya ves una cara que has visto históricamente en un partido, y de pronto lo ves en el contrario. Entonces ya empieza uno a sorprenderte. Pero fíjate que... Bueno, vamos a saludar a Óscar Muñoz. Muy buenas noches, Óscar. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. En la noche, en la tarde noche de la ilusión. Esto es como los reyes magos. En la noche los políticos se acostaron y esperando a ver hoy lo que le traen los reyes. Los que se hayan portado bien le traerán muchos votos y los que lo hayan hecho regular, pues tendrán carbón. Así que a ver un poco cuál es el resultado de la votación. Pero bueno, por lo menos... Bueno, parece que la participación no ha subido mucho, con lo cual... Sí, vamos a estar en torno al 56%, aproximadamente. Que no ha habido efecto... Sí, porque todavía... Bueno, estamos a cuatro minutos de las nueve de la noche y todavía no tenemos los datos concretos. Pero sí que esperamos que a partir de las nueve y pocos minutos empecemos a conocer algunos datos, los primeros datos que vayan llegando, y que los vamos a ofrecer a todos ustedes. ¿Qué les va a ofrecer Interalmería Televisión especialmente? Pues las conexiones con las diferentes sedes de los partidos políticos. Vamos a conocer cómo se vive esta jornada electoral en las sedes de los partidos políticos. Vamos a conocer cuáles son las primeras impresiones de las personas que se presentan a estas elecciones. Si es que están allí, porque muchas veces estamos esperando a que haya algunas declaraciones y hasta que no se producen las declaraciones y se van decantando de forma escalonada a nivel nacional, a nivel regional y a nivel provincial, no llegan esas declaraciones de nuestros representantes políticos. Pero en estas elecciones municipales se supone que no se va a observar ese efecto. Sí, el efecto de las generales de aumento de participación y de acudir masivamente a la UNAH parece que no se va a dar. Y bueno, pues vamos a ver si con esa variable también hay que tenerla en cuenta, el de la participación. Porque, bueno, sabemos que estadísticamente la baja participación o la alta participación favorece o perjudica a determinados partidos. Bueno, pues como decía, vamos a ir recorriendo las diferentes sedes de los partidos políticos que comparecen a esta jornada electoral para las elecciones municipales. Y vamos en primer lugar a hacer una primera conexión con la sede del Partido Socialista. Allí está María José Carrillo, que nos informará enseguida de cuál es el ambiente inicial cuando estamos a punto de romper la frontera de las nueve de la noche cuando empiezan a aparecer los datos. Adelante María José, buenas tardes. Bueno, te comento, yo me encuentro en la sede del Partido Socialista, en la sede de la agrupación local, aquí en la calle Horno, en pleno Barrio Alto. Hasta aquí ya han empezado a llegar los primeros militantes, simpatizantes y también miembros del Partido Socialista a nivel local, también de la ejecutiva local y, cómo no, personas que formaban parte de la lista de Adriana y han ido apareciendo por aquí el ambiente, pues como te digo, se va animando a lo largo de la jornada. Nosotros llevamos aquí desde las ocho de la tarde, cada vez pues hay más medios de comunicación también que se han ido acercando. Os comento un poco cómo ha sido la jornada de la candidata socialista de Adriana Valverde. Se marchaba a primera hora de la mañana a abrir distintos colegios. Por ejemplo, me comentaban que estaba en el Colegio Divina Infantita a primera hora, que después a las nueve y media acudía al Colegio Azcona con su marido y con su hija a votar y que ha hecho un recorrido a lo largo de toda la jornada por los distintos colegios, comenzando por Cabo de Gata y continuando por los centros educativos de aquí, de la capital. Una jornada en la que no ha parado y por ahora sí que podemos decir que no ha llegado todavía aquí a esta agrupación local. Así que nos encontramos con el secretario de Organización a nivel local, con Indalecio Gutiérrez. Muy buenas tardes, muy buenas noches, como queramos. Buenas noches. Bueno, Indalecio, cuéntanos un poquito, ¿cuál ha sido el transcurrir del día de hoy para el equipo socialista aquí municipal? Bueno, un día normal de elecciones. Primeramente hemos constatado que todos los colegios se abrían, que en todos los colegios tenemos representación tanto de interventores como apoderados. Luego, bueno, pues hemos ido controlando todo lo que es el tema de la participación, a nivel de las horas que nosotros ponemos siempre, que son las doce, las dos que piden también los organismos oficiales, las cuatro, las seis, y bueno, pues en cierto modo lo que es el transcurso normal de la jornada electoral. La jornada yo creo que ha sido una jornada muy normal, o sea, el comportamiento ha sido un comportamiento normal, muy democrático. Los colegios, pues bueno, han tenido una participación, creo, por los datos que tengo, similar al año 2015, 0,5 puntos por encima, que son unas 1.500 personas, 1.800. Es verdad que ha hecho un muy buen día, ha hecho un día muy bueno. Yo he visto gente en la playa cuando he ido a Cabo de Gata, a visitar Cabo de Gata. Hoy también era un día de comuniones aquí en esta zona, que eso parece que no, pero puede hacer que desincentive un poco la participación, ¿no? La gente tiene sus comuniones, pero bueno, la participación respecto al 2015 ha sido la misma, ligeramente más baja que en las generales, pero es normal. Todas las elecciones normalmente, las generales son las que más alta participación tienen, y luego las otras elecciones suelen ser una participación más baja. Es verdad que las municipales, coincidir municipales con europeas, ha levantado la participación en las elecciones europeas, y bueno, pues la jornada para nosotros, normal. Desde aquí hemos ido manteniendo lo que era el control de toda la jornada electoral desde esta sede, y bueno, ya estamos esperando que vengan los compañeros y compañeras, porque ahora están, casi todos están en los recuentos de las mesas, que lo primero, como sabéis, se está recontando eso en las elecciones europeas. Eso te iba a comentar, que justo antes de que comenzásemos esta entrevista, te veía apuntando cifras, te veía apuntando números, pero imagino que ya te han dado algunos datos de algunos colegios. ¿Nos podías comentar alguna cosita? Sí, bueno, en principio, todas las encuestas dicen que a nivel nacional el Partido Socialista ha ganado las elecciones europeas. Las elecciones europeas son de circunscripción única, es una circunscripción nacional, lo que habla del barómetro, un barómetro de cómo está el Partido Socialista a nivel nacional, y creemos que somos la fuerza ahora mismo más pujante y más votada, la que más convence a los ciudadanos y ciudadanas de este país. Los datos que tengo ahora mismo son de los colegios que son tradicionalmente nuestros en la ciudad, y en esos colegios las mesas que se han recontado ahora mismo gana el Partido Socialista, por delante de PP y de las demás fuerzas. Ahora, todavía me faltan los colegios del centro, no te puedo hacer una radiografía todavía exacta de los resultados, pero por ahora los resultados que tengo, que son colegios que es verdad que son tradicionalmente nuestros, el PSOE va ganando con una diferencia significativa. ¿Y qué esperáis, Indalecio, de esta noche electoral? Como tú dices, con apenas los primeros datos, ¿sois optimistas? ¿Esperáis obtener un buen resultado? Vamos a ver, ahora mismo no te puedo avanzar, nada es cierto. Nosotros siempre salimos y partimos con la ilusión de tener un buen resultado. Evidentemente, el panorama electoral de este país ha cambiado totalmente con la irrupción de nuevas fuerzas, de nuevos partidos, y los resultados y las lecturas que hoy se tienen que hacer, tienen que ser muy diferentes a las que se hacían hace incluso cinco o seis años anteriormente. Entonces, nosotros partimos con ilusión, creemos que el Partido Socialista tiene una base fuerte y creo que vamos a tener un buen resultado. Ahora, tengo que ver los datos, siempre hay que tener en cuenta que los resultados de unas elecciones, como las elecciones europeas, pueden ser diferentes a los resultados de unas elecciones municipales. Ya sabéis que en los municipios también entran a jugar otros factores que son totalmente diferentes. Por lo tanto, ahora mismo no te puedo hacer ninguna valoración que tenga algunos datos claros y objetivos. Pero bueno, tenemos esperanza de que tengamos un resultado bueno. Pues muchísimas gracias, Indalecio, por habernos atendido y a lo largo de la noche, imagino que contaremos contigo para algún que otro balazo. Perfectamente, a vuestra disposición siempre. Muchas gracias. Pues Antonio, ya has visto, Indalecio nos contaba un poquito qué es lo que están conociendo, pero bueno, como él mismo ha dicho, hay que ser cautos, estamos a primera hora, se están comenzando los recuentos y no se puede decir nada más. Simplemente que la noche será larga debido a las elecciones europeas, que tendremos que esperar a esos datos europeos para luego dar los municipales y a partir de ahí se conocerá un poquito más cuál será el espectro del Pleno Municipal en el Ayuntamiento de Almería. Muy bien, muchas gracias, María José Carrillo. Efectivamente, tenemos una tarde noche muy singular por la concurrencia de las dos elecciones, las municipales y las europeas. Volveremos a la sede del Partido Socialista enseguida, pero antes vamos a hacer otra conexión. En este caso, no sé si tenemos preparada la comunicación ya con la sede de Ciudadanos, ¿es posible? Vamos a ver si tenemos a Michel ya operativo desde la sede de Ciudadanos para que nos comente también cuáles son los primeros minutos de esta jornada electoral, cuando a partir de las 9 de la noche, y además que ya son las 9 y 5, hay ya algunos datos que se podrían ir conociendo. Vamos a ver si actualizamos enseguida. Adelante, Michel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio. Buenas tardes a todos los telespectadores. Buenas noches ya, mejor dicho, a todos los telespectadores de Interalmira Televisión. Esta noche electoral que va a vivir Ciudadanos en el Gran Hotel, en este Salón Mojácar que se ha decorado, como no, de naranja, para vivir esta noche que ellos quieren que sea muy especial. Quieren seguir siendo clave en el futuro de gobierno del Ayuntamiento de Almería. Tres concejales en 2015 y ahora en 2019 quieren crecer y crecer. Tengo que a mi lado al secretario de Comunicación de este partido, a Rafael Burgos y también candidato número 2 en las listas de Ciudadanos de Almería. Muy buenas. Muy buenas tardes. Estamos aquí hablando que ha cambiado mucho la cosa de 2015 cuando tú también te presentabas en la lista, digamos, como un novato y ha cambiado mucho la historia, ¿no? Sí, sí, sobre todo que ahora tienes otra experiencia después de cuatro años y lo vives con más intensidad, si cabe, que hace cuatro años cuando estabas un poco perdidos en el mundo político. Pero bueno, al final la ilusión sí que la mantenemos como en el 2015, sí. Por supuesto que sí. Esa era la primera ocasión de Ciudadanos en Almería Capital, consiguió más de 7.000 votos. El objetivo, por supuesto, directo es conseguir aumentar esa cifra y también aumentar los números de escaños, el número de concejales. Por supuesto. Nosotros salimos, como siempre hemos dicho, a ganar el partido y que seamos la lista más votada de Almería. Ese es nuestro objetivo fundamental. De lo demás, cuando tengamos los resultados, ya hablaremos. Ahora mismo es precipitado hablar de concejales, hablar de escaños, hablar de pactos, hablar de todo eso. Ahora mismo no procede. Lo que tenemos que esperar es obtener resultados y a partir de ahí empezar a hablar. Ha sido una campaña que habéis intentado cargarla de simbolismo. Por ejemplo, me refiero a la apertura de esa campaña, la foto de la campaña, Cable Inglés. Y creo que también en el gesto de hoy, Gran Hotel, Almería, también otro guiño, ¿no? En este caso al sector turístico y el otro al industrial, ¿no? Sí, por supuesto. Y además dos figuras emblemáticas de Almería, ¿no? Quien no hable del Gran Hotel en Almería o quien no hable del Cable Inglés en Almería no es de Almería y no vive en Almería. Y luego simbolismo, por lo que ha dicho, sí. Incluso con las actividades propias dentro de las actividades de campaña, ¿no? Pues un guiño al medio ambiente con el yoga o con la bicicleta. Pues diversas actividades que hemos hecho durante campaña con los afiliados, que la verdad que hay que agradecerles la entrega que han tenido durante todo este tiempo. Y los que podamos tener representación en el Ayuntamiento dependen muy mucho de los afiliados de Almería de Ciudadanos. Una campaña muy limpia. No ha habido prácticamente barro, por decirlo finamente, ¿no? No ha habido luchas entre candidatos. Habéis puesto cada una de las propuestas sobre la mesa, ¿no? Sí, ha sido una campaña. Nosotros solemos hacer las campañas de esa manera, ¿no? Una campaña, nosotros consideramos que es para lanzar propuestas y no para estar tirándose piedras los unos al otros. Nosotros es un criterio que llevamos ya desde el 2015 haciéndolo. Creo firmemente que durante este tiempo lo que hemos intentado dar es propuestas a los almerienses para mejorar su vida y sin duda lo que queremos hacer ahora con nuestras nuevas propuestas, pues mejorarlas aún más si cabe, ¿no? O sea que en ese sentido la campaña por nuestra parte siempre ha sido de propuestas. En ningún momento ha sido ni de rencor, ni de echarnos piedras los unos al otros, por lo menos por nuestra parte. Algunas sí nos han venido a nosotros. Pero bueno, ese no es el momento ahora. La verdad que en general, en línea general, hablando de todos los partidos en general, ha sido una campaña limpia, como bien has dicho, y no ha habido especiales conflictos con el resto de formaciones políticas y eso es bueno para la democracia, es muy bueno. Una jornada electoral, ¿cómo se vive como número dos de una lista en este caso de Ciudadanos por Almería? ¿Cómo se ha vivido en tu caso? Bueno, pues desde muy tempranito levantados, porque aparte de la responsabilidad que tengo como concejal todavía y ahora como número dos, pues soy secretario de Comunicación también del partido, con lo cual hemos tenido que estar muy encima de todas las cuestiones. Y luego después, pues bueno, levantarnos temprano, irnos a recorrer todos los colegios, ir a votar también a mi colegio, a la Vega de Acá, y bien, pero ha sido una jornada muy tranquila, con una participación escasa, pero sin embargo los datos dicen que la participación ha sido mayor que en el 2015, muy poco, pero mayor. Pero bueno, también ha acompañado mucho el día y no sé si la gente se ha quedado en su casa por eso. A nosotros nos hubiera encantado que hubiera habido más participación, porque eso es siempre bueno para Almería, es bueno para almerienses y es bueno para España también. También me han chivado por ahí, que habéis hecho una especie de grupito, habéis sido Marta Bosque, por supuesto el candidato, Miguel Cazorla, a la fiesta de la Cañada, ¿no? Sí, sí, hemos hecho una pausa, después de recorrer los colegios del Levante, pues no hemos venido a la Cañada, que estaba aprovechando que estamos en fiesta, y allí hemos tomado un aperitivo, antes de seguir otra vez por la tarde, visitando colegios, y sobre todo haciéndole un guiño a los apoderados, que hacen un esfuerzo importante en estar en los colegios, velando por que la jornada sea perfecta. El organigrama, el trabajo que se ha hecho, ese grupo de ciudadanos que sigue y sigue creciendo, parecía mejor imposible, esto hace cuatro años. Sí, pero ahora afortunadamente nuestro partido se está consolidando, ya no empieza a ser el sueño de una noche verano, es un partido consolidado, un partido que cada vez tiene más afiliados, y sobre todo que el compromiso del afiliado es tremendo. Estamos muy contentos de verdad del grupo humano que se ha hecho, y que deseamos contar con ellos durante la próxima legislatura, para que colabore y para que sigamos haciendo cosas por Almería, que es de lo que se trata. No tenemos otro objetivo que mejorar la vida de los almerienses, y ahí vamos a estar, esa es nuestra pretensión. El coche, ¿cuántos kilómetros habéis hecho entre Miguel Cazola y tú, por ejemplo? Pues no lo sé, la verdad que mira, lo tenía que haber eso, tenía que haberle pinchado al botoncito del coche, pero yo he hecho mucho más andando que en coche, ¿eh? Sí, 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 al final, pues estar de una carpa a otra, estar algunas presentaciones que hemos tenido también en algunos pueblos de la provincia, en fin, no hemos parado, una campaña al final es esto, pero yo, si te digo la verdad, he hecho más kilómetros durante la legislatura, porque es cierto que nosotros no hemos aprovechado el hecho de las elecciones para andar por todos los sitios, lo hemos hecho, los deberes lo hemos hecho antes, y los resultados deben recogerse ahora, y esperamos que se han vuelto. No es el momento de hablar de pactos, por supuesto, pero a nadie se le pierde de vista, que Ciudadanos puede ser otra vez, dicho, haciendo un símil, puede ser de nuevo la niña bonita, ¿no? Puede ser el objeto de deseo de muchos partidos, ¿no? Sí, hombre, a mí lo que me gustaría es que fuera lo contrario, que nosotros fuéramos los que tuviéramos más votos, y que los demás se acerquen a nosotros a ver con quien pactábamos nosotros, pero desde una posición de mayoría de escaños, en este caso, en el Ayuntamiento de Almería, y ese es nuestro objetivo, yo no pienso en otra cosa ahora mismo, los demás podrán hacer conjeturas, pero nosotros esperamos ser muy decisivos, pero muy decisivos desde el Gobierno. Por último, ¿cómo se van a templar los nervios en una jornada larguísima electoral, que hasta las 11 no vamos a ver nada? Sí, bueno, yo sobre todo sufro por vosotros, por los que estáis en esta parte de viviendo las elecciones de esta manera, porque los medios de comunicación es de agradecer lo que hacéis por nuestro partido, en este caso Ciudadanos, como las demás formaciones políticas, porque tenéis un trabajo impresionante, pero bueno, aquí hemos preparado algo en el Gran Hotel para nuestros afiliados, para quien quiera acercarse a vivir la fiesta con nosotros, y estamos a la espera, a la espera ya de empezar a recibir resultados que estamos deseando. Muchísimas gracias, Rafael. De nada, a vosotros. Y mucha suerte. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo creo que no nos va a hacer falta. Muy bien. Gracias. Bueno, pues Antonio, aquí veías a Rafael Burgos, secretario de Comunicación de Ciudadanos, en una jornada que, como ves, a mi espalda se puede ver parte del equipo de comunicación de Ciudadanos de Almería, pero vamos, si echas un poquito más la vista al fondo de esta sala, puedes ver a Marta Bosquet, la presidenta del Parlamento Andaluz, puedes ver también al candidato, a Miguel Cazola, y en definitiva una tarde noche que se prevé muy larga y sobre todo emocionante a partir de las 11, que es cuando vamos a saber resultados. Yo antes les hablaba un poco de los resultados de los escrutinios, lo que sabemos ya de antes, de otros años, lo que ocurrió en 2015, esos 7.422 votos que obtuvo Ciudadanos, con lo que se convirtió, consiguió el 10% de los votos en Almería, se convirtió en la tercera fuerza política más votada en Almería y consiguió esos tres concejales que le supuso después apoyar en el gobierno, al Partido Popular en los presupuestos, en diferentes presupuestos, y en definitiva promover ese gobierno y ayudar a que hubiera un gobierno en el evento de Almería. Muy bien, muchas gracias, Michel, y volveremos a la serie de Ciudadanos en el Gran Hotel Almería, enseguida, después de la ronda que vamos a completar en los próximos minutos. Hasta ahora y muchas gracias, Michel. Bueno, significar una cosa, ahora creo que iremos a Izquierda Unida enseguida, de todo lo que se ha dicho, de toda la campaña electoral, en las selecciones municipales me refiero, porque de las europeas evidentemente poco llega, pero de las selecciones municipales, me gustaría que todos los contertulios me dijesen una sola idea que les haya calado, que les haya entusiasmado, que hayan visto, pues, como más significativa por parte de los diferentes partidos políticos. A ver, por ejemplo, Jorge, ¿tú recuerdas algo que te haya llamado la atención especialmente, por novedoso, por importante para el desarrollo de Almería, para la Almería actual y la Almería de futuro? No, más de lo mismo. Más de lo mismo. Qué barbaridad, chico. O sea, nada, ningún mensaje, ninguna iniciativa, nada de nada. Es que muchas iniciativas son tópicos, es decir, yo creo que, como decía Toqueville, es mejor hacer y hablar menos. Ya, pero bueno, para hacer, lógicamente, hay que proyectar, hay que preparar, ya sabes que por lo menos hay que presentar, ¿no?, un proyecto. No hay nada. No he visto nada que realmente me enamore. ¿En ningún partido político? En ninguno. ¿En ninguno? Qué barbaridad, chico. Bueno, Paco, ¿tú has visto algo? ¿Has visto alguna luz? Veo que estáis saturados de elecciones y por tanto no estudiáis con detenimiento los programas electorales que no cuesta trabajo, porque además son fáciles de acceder, me imagino que por internet creo que de los nueve que se presentan habrá uno que lo tenga colgado, el resto ni lo habrá colgado, con lo cual valoran poco el tema del programa. Bueno, yo os he visto ideas. La principal para mí se basa solo en un criterio, que es la estabilidad económica. Yo quiero ayuntamientos saneados, quiero ayuntamientos que puedan pagar, quiero ayuntamientos que tengan estabilidad y eso pues la realidad es que el Partido Popular y este alcalde pues lo ha dado y el anterior también durante ya muchos años y eso es importante, sobre todo es importante cuando se han vivido etapas y épocas en las que la situación del ayuntamiento era muy difícil. Y luego yo creo que en el caso de los proyectos que yo he oído más novedosos, los que yo he oído, no quiero decir que sean los que yo apoyen. El PP me quedo lógicamente con dos historias que se presentaron en campaña, en este caso con la consejera como era la creación ya por primera vez del patronato este de la Alcazada que yo creo que la hemos tenido muy abandonada durante años y que la administración autonómica que debe de ser la que relance ese monumento pues no lo hizo nunca en todos los años que llevamos de Junta Andalucía con el PSOE y luego tenemos que ser conscientes de los dos proyectos que se han ido presentando de más envergadura como el tema del puerto ciudad. Un poco en el caso del PP que me quedo como digo de todo lo presentado con tres ideas la estabilidad económica o por otro lado el tema del Alcazada y por tercera parte el tema en el caso de Ciudadanos pues de verdad que no lo he seguido o no lo he visto o no he tenido oportunidad de verlo ya lo ha dicho el candidato algo de yoga que han hecho yoga mucho pero eso sí lo he visto pero no he visto nada más a lo largo de la prensa en estos periodos de campaña y luego en el PSOE si me ha impactado el tema ese de Almería Mediterránea Almería Puerto del Mediterráneo y tal puerta puerta del Mediterráneo conexión este oeste norte sureste que ya lógicamente pues tampoco ya cuando ya voy leyendo pues ya voy cerrando el libro y luego Podemos Izquierda Unidad pues no he visto mucho más que será lo fundamental será ya lo sabemos en el caso de Izquierda Unidad y Podemos lo más importante para ellos pues será no poner Belén de Navidad será posiblemente no tener la cabalgata de Reyes pues cosas estas típicas ¿no? porque es lo único que le importa en los últimos años cuando gobiernan en el ayuntamiento como reflexión no se ven mucho los programas electorales y por tanto como nadie vota atendiendo a los programas electorales pues los partidos tampoco ponen pierden mucho tiempo en elaborar programas electorales cuando los ciudadanos intenten valorar los programas electorales como un elemento fundamental a la hora de tomar su decisión pues me imagino que los partidos prestarán más atención a la elaboración de sus programas Ahora continuaremos con ese asunto pero ahora vamos a hacer también otra nueva conexión para conocer el ambiente que se respira en otra sede de los partidos políticos de estas elecciones municipales como es Izquierda Unida y ECU ahí tenemos a Yandira Yandira adelante muy buenas noches cuando quieras Hola Antonio buenas noches pues sí estamos aquí en la sede de Izquierda Unida en el paseo marítimo en la que se ha reunido la coalición de Izquierda Unida y ECU para ver el resultado electoral de momento estamos solo unos compañeros de la prensa y nosotros tan solo han llegado candidatos de Izquierda Unida Amalia Román que es la que encabeza la lista y Enrique Ruiz que es el segundo de esa candidatura en coalición así que bueno también han anunciado que no van a hablar hasta que no se conozca ningún resultado definitivo así que pues tan solo te puedo decir eso que de momento poquito ambiente mucha tranquilidad y estamos solos aquí los medios de comunicación esperando a ver si se van conociendo resultados que parece ser que esta noche va a ser larga gracias Yandira y seguiremos en contacto con la sede de Izquierda Unida ya lo ven ustedes tenemos el enlace abierto aunque todavía sin muchas noticias que aportar desde allí muchas gracias a Yandira y hasta ahora bueno decía decía Jorge que te pasaba Jorge con la conexión esta que veías pues en las dos o tres manifestaciones que he visto de Izquierda Unida estaba la declaración sobre los símbolos no constitucionales que había y creo que como yo no soy sospechoso de nada de eso lo puedo decir a mí me parece indecente que en esta conexión esté la bandera republicana o sea tendrían que quemarla y ponerla la europea la española y la andaluza porque no si es anticonstitucional si es anticonstitucional y queremos quitar todo lo inconstitucional eso también es inconstitucional por lo tanto no se puede pedir constitucionalidad cuando tú no la respetas que es un poco lo que siempre ocurre sí bueno en ese aspecto pues sí parece que lleva razón evidentemente es decir yo quería comentar de la estaba valorando un poco la campaña vamos a ver yo creo que esta campaña del Partido Popular más que hablar de proyectos creo que por primera vez la campaña se ha hecho en base a realidades es decir todas las anteriores campañas siempre han sido han ido se ha traído a colación la cantidad de proyectos la gran cantidad de proyectos que había pendientes para la ciudad de Almería esta campaña por primera vez las municipales lo que lo que se han hecho ha sido reflejar esos proyectos que han pasado a ser realidades es decir creo que algo curioso y a tener en cuenta que si en todas las anteriores campañas se ha hablado del puerto ciudad del tren del arreglo de la zona de Alcazaba etcétera todo eso ha pasado en esta campaña de ser una realidad por parte del Partido Popular porque son todos proyectos que ya se han puesto en marcha entonces creo que la campaña del Partido Popular ha ido un poco centrada en eso en su gestión y en cómo se han logrado que todos esos proyectos pasen a ser realidades para la ciudad luego por otro lado ha habido algunos partidos que la campaña realmente yo personalmente la calificaría de mala creo que el Partido Socialista tiene una campaña en lo que yo he podido ver bastante floja una candidata que la verdad las veces que ha aparecido en algunas de las entrevistas que se han hecho se han hecho no sé ha salido muy floja muy insegura consultando todo por escrito no sé una candidata que me ha dado una sensación floja creo que el Partido Socialista seguramente tenga en su fila una candidata mejor aún así vamos a ver cuál es el resultado pero la campaña me ha parecido muy floja Ciudadanos también es un partido que realmente no se le ha visto ningún acto así muy multitudinario en la ciudad no sé es una campaña que ha pasado un poco desapercibida y Izquierda Unida Podemos pues esta es cuarta parte la misma si tuviese que valorar la campaña creo que al final la campaña del Partido Popular ha sido sin duda alguna la mejor la que ha concentrado más actos la que ha acarreado una mayor afluencia de gente y la que creo que ha generado una mayor ilusión luego habrá que ver los resultados como son pero lo que es la valoración de la campaña creo que el PP ha sido explotar muy bien eso que los proyectos lo que han sido proyectos de futuro que se han presentado en otras campañas en esta campaña ya son una realidad y creo que en eso ha basado su partido de acuerdo bueno pues vamos a hacer ahora otra nueva conexión para cerrar nuestro circuito ya que tenemos cuatro puntos de destino a lo largo de la tarde noche para ir conociendo los detalles y la evolución cuando empiecen a salir datos por cierto ya tenemos algunos datos pero tenemos datos sueltos es decir de colegios tenemos algunos datos que nos van llegando de algunos colegios electorales como por ejemplo vamos a ver si podemos avanzar el que teníamos no recuerdo bien el nombre del colegio tengo varios podemos hablar pero vamos vamos a verlo enseguida por ejemplo pasa que hay colegios que no sé dónde están te lo digo en serio por ejemplo no sé este colegio Molina Martín alguien sabe dónde está ese colegio Molina Martín Molina Martín en el quemadero ahí pues por ejemplo este es de la europea que ya están contra las mesas y la verdad que eso es si efectivamente ha sacado una mayoría bastante holgada ahí en ese en ese colegio o por ejemplo este que colegio es otro que tengo yo por aquí me han pasado esto dónde es que colegio es es que como me mandan aquí suelto ya a ver Cruz de Caravaca por ejemplo sí aquí el PSOE también ha ganado 172 por 137 del Partido Popular o el Colegio Araceli que PSOE 302 por 124 del Partido Popular esto está hablando de europea ya no sé me van llegando aquí con contagotas bien algunas pero bueno pues iremos viendo a lo largo de la tarde noche algunos datos que nos van llegando y que son prolegómenos lógicamente de lo que va a ser el recuento de los votos que oficialmente iremos trasladando todos ustedes ahora nos vamos a la sede del Partido Popular ahí está Rafa López que enseguida nos cuenta la crónica de ambiente que hay en la sede del Partido Popular de Almería adelante Rafa muy buenas noches Manolo pues en este caso Antonio Felipe te decía porque Manolo porque tengo aquí al coordinador de campaña pero rápidamente nos encontramos en el hotel AC de la capital almeriense en el mismo corazón de la ciudad de Almería donde el cuartel general del Partido Popular los populares la lista de Ramón Fernández Pacheco la candidatura de Ramón Fernández Pacheco ha elegido este local este hotel para intentar conocer y reconocer todos los datos de esta campaña electoral decirte que de momento simpatizantes militantes apoderados interventores todavía no han llegado a este hotel AC de la capital almeriense de momento como decíamos tengo aquí a mi derecha eso sí al coordinador de campaña del Partido Popular a estas elecciones municipales Manuel Guzmán candidato del Partido Popular también al Ayuntamiento de Almería Manolo muy buenas noches Muy buenas noches Bueno cuéntanos cómo ha sido la jornada electoral del día de hoy Yo creo que ha ido todo con normalidad ha sido un día tranquilo con un índice de participación que es el normal el que siempre solemos tener las municipales en las municipales siempre hay menor participación que en unas elecciones nacionales por tanto estamos en los tantos porcientos de participación de los que aproximadamente esperamos la verdad es que con mucha ilusión la percepción que tenemos de la visita que hemos hecho a los colegios es de mucho cariño por parte de la gente y por tanto con mucha ilusión y muy esperanzado y la verdad es que desde aquí quiero agradecer el trabajo que ahora mismo siguen desarrollando casi 700 personas que están de apoderados y de interventores del Partido Popular en todo y cada uno de los colegios de nuestro término municipal y que están velando porque esta noche todo salga con la total normalidad y los recuentes salgan lo más repedientes posible y podemos tener los datos lo más pronto posible Lo que sí está claro Manolo se puede decir claramente es que las caras que se ven en el día de hoy son distintas las que veíamos hace un mes simplemente hemos visto mucha más gente yendo a votar la gente se veía otra vez ¿Cuál es el sentir que habéis visto vosotros habéis notado en la ciudadanía durante toda la visita que habéis realizado a todos los colegios? Lo es se lo acabo de comentar la verdad es que mucho cariño por parte de la gente mucha ilusión muchas ganas porque todo salga bien la verdad es que la gente cogiendo muy bien al alcalde cuando estábamos yendo por las calles por lo tanto estamos muy ilusionados estamos muy ilusionados y estamos muy esperanzados en tener un buen resultado la verdad es que pensamos que vamos a tener un gran resultado en la ciudad de Almería que vamos a ganar pero lo que sí tenemos claro 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 es que pase lo que pase el que va a tener siempre la razón es el almeriense Lo que está clarísimo también Manolo es que la coordinación de la campaña ha sido una campaña dura pero una campaña muy en positivo que habéis estado durante estos 14 días vendiendo las bondades de la ciudad de Almería La verdad es que uno no lo sabe hasta que no le ha toro pasado eso es la verdad de todo esto pero creo que hemos hecho la mejor campaña de la historia del Partido Popular en Almería probablemente de la historia de muchos partidos en Almería Capital creo que hemos hecho una campaña en positivo y propositiva hablando a la gente de lo que hemos hecho explicando lo que queremos hacer ilusionando a la gente y haciendo que sea copartícipe del gran proyecto en el cual estamos liderados por nuestro alcalde Ramón y que sin duda alguna es el proyecto que es seguro que va a cambiar por completo en los próximos años la fisonomía de nuestra ciudad de Almería y por tanto lo hemos hecho con toda la ilusión del mundo sabedores de que teníamos el mejor líder posible sabedores de que teníamos el mejor programa posible y sabedores de que teníamos la mejor candidatura posible por tanto yo creo que ha sido una gran campaña una gran campaña donde tengo que agradecer el trabajo de mucha gente casi mil personas se han movilizado entre interventores apoderados y durante todos estos días de la campaña electoral y por cierto y por tanto no me queda más que agradecerle ese gran trabajo porque esta gran campaña ha sido éxito exclusivamente de todo y cada uno de los afiliados y los simpatizantes del Partido Popular que han querido trabajar codo a codo con la dirección de esta campaña lo que hace falta ahora es conocer los resultados finales me imagino que satisfacción por lo menos optimista con lo que pueden ser estos resultados que pueden dar para la ciudad de Almería bueno nos queda poco tiempo ya para saberlo nos queda una horita aproximadamente con lo cual estamos muy ilusionados y muy esperanzados y esperar a esperar ahora a ver cómo serán los resultados pues muchísimas gracias Manolo y que sea una feliz noche para el Partido Popular de aquí de Almería gracias a vosotros por el gran trabajo que estáis haciendo durante todo el día el que habéis hecho durante toda la campaña y el que estáis haciendo esta noche hasta alta hora muchísimas gracias de corazón pues muchísimas gracias mucha suerte Manolo bueno pues Antonio ya has escuchado las primeras valoraciones del coordinador de campaña del Partido Popular la campaña de Ramón Fernández Pacheco comentarte muy rápidamente en este hotel hace de la capital almeriense que donde nos encontramos estamos en uno de los salones sí podemos decir que el candidato ya está aquí en estos en este hotel una planta superior en la que está bueno intentando conocer todos los datos de esta campaña ha tenido la oportunidad de bajar con nosotros a una sala que tenemos contigo aquí donde están los distintos medios de comunicación y para hablar con nosotros saludarnos fundamentalmente para darnos bueno que nos darnos esa satisfacción ese trabajo que ha hecho durante todo este tiempo por lo optimista que se ha visto durante toda esta campaña electoral nos ha comentado que se sentía muy orgulloso de la campaña que había hecho que ha sido su campaña verdaderamente la que él había soñado y la que él quería y tan solo se veía optimista muy optimista ante los posibles datos pero tendría que esperar también a que salgan finalmente esos resultados como decimos aquí en lo de la sede de la capital no hay nadie en estos momentos porque todo el mundo los simpatizantes militantes interventores apoderados todos están lógicamente están en el recuento de votos en cuanto tengamos más información nuevamente conectaremos con vosotros para que contaros en este momento lo que sí te puedo decir claramente es que desde hace un mes ahora las caras han cambiado aquí en el Partido Popular Muy bien muchas gracias Rafa López y seguiremos en contacto y enseguida volveremos a la sede electoral del Partido Popular que suponemos que ya se irá incrementando el número de personas para seguir esta noche en vivo y en directo bueno al final después de de la pregunta que hice que la verdad es que me he quedado un poco así como diciendo algo algún detalle que haya calado en vosotros concreto un detalle concreto alguna oferta que se haya hecho estelar en la campaña electoral yo la verdad es que tengo que decir una cosa tuve oportunidad de ver casi todos no todos o sea hice hice un descarte pero de los principales partidos políticos que concurren a las elecciones municipales hice una valoración y un conté de lo que eran las propuestas más brillantes y llegué a contar de cinco partidos políticos 63 63 por propuestas nuevas 63 que es importante el número en una campaña de elecciones municipales si esa y además hice la valoración siguiente si se produjese una realidad de trasladar de lo que es de la teoría a la práctica esas 63 propuestas yo creo que adelantaríamos a Dinamarca a Noruega a Suecia a Finlandia bueno es que vamos se quedarían como el tercer mundo prácticamente en Canadia en comparación a nosotros porque era una cantidad de propuestas y además que nada tenían que ver con la competencia municipal todo eran competencias que trascendían del ámbito municipal eran no solamente locales sino provinciales regionales nacionales y continentales es que hay algunos candidatos que prácticamente se presentan a la elección de un continente más que a la elección de unas elecciones municipales de un pueblo o de una ciudad y es curioso pero es así o sea si os ponéis a observar la gran cantidad de cinco partidos tan solo cinco porque luego hay otros que dicen bueno para qué voy a contar esto pero si esto es un imposible es una cosa inabarcable hay algunas cosas que son realmente que mejor obviarlas y y dicen bueno es que es tremendo vamos a adelantar no a Estados Unidos a China y a Rusia sino ya te digo a los países escandinavos que están socialmente tan avanzados y bueno y de lo que de lo que se ha dicho aquí me parece que hay una cosa interesante que es sobre todo estabilizar y al mismo tiempo transmitir una confianza a los ciudadanos en que los servicios funcionan en que los impuestos municipales las tasas los precios públicos etcétera tienen un fin determinado que va en beneficio de la de la de la colectividad y que bueno que poco más puede hacer un ayuntamiento es que un ayuntamiento no puede estar inventando concejalías permanentemente concejalías sociales concejalías económicas concejalías luego nos quejamos de la duplicidad que tiene la administración es que dicen lo que no puede ser es que esté en la administración pública y que tiene un ministerio de cultura por ejemplo luego tiene una concejalía de cultura una consejería de cultura un diputado de cultura lo hemos hablado muchas veces aquí en este programa el gran caos que tiene España en cuanto a distribución de competencias es una de las cuestiones que creo que se deberían abordar con mucho más rigor en los próximos tiempos porque realmente el ciudadano cuando ve que algo falla en la administración muchas veces no sabe si es culpa de su ayuntamiento de la comunidad autónoma del gobierno central y hay un caos ahí que debería de corregirse y por ahí también viene el hecho de que muchas veces en las campañas de las elecciones municipales pues se traen a colación una serie de medidas propuestas etcétera etcétera que al final son papel mojado porque dependen de las decisiones de otras administraciones con las que muchas veces pues no es sintonía política y al final no es serio creo que las elecciones municipales deben de ser para lo que deben de ser que es para hablar de los problemas que afectan al día a día de los ciudadanos y que están dentro de la esfera de las competencias del ayuntamiento aquí proponer cuestiones sobre usted aquí el IRP si es que los ayuntamientos tienen las competencias que tienen y mientras no haya una nueva descentralización que la debería de haber en favor de los ayuntamientos de los municipios mientras eso no se produzca pues realmente las cosas tienen que limitarse a lo que son competencias municipales de ahí que por eso insisto que el Partido Popular en este caso creo que ha hecho una campaña muy acertada en relación a los logros que ha habido de gestión porque al fin y al cabo gobernar en un municipio es gestionar los escasos recursos con lo que cuentan los ayuntamientos muchas veces y creo que todo lo que no sea eso todo lo que no sea hablar de gestión de las competencias municipales de gestión de los recursos de los ayuntamientos pues es eso es sobrepasar el ámbito de lo que son las elecciones municipales Sí, hay muchas cosas que evidentemente hay que tener en cuenta y que sobrepasan posiblemente las competencias municipales como son las grandes obras que se acometen en las que participa el ayuntamiento pero en concordancia que también con otras administraciones porque claro necesita la participación de otras administraciones públicas cuando la inversión excede de las posibilidades que tiene un ayuntamiento por ejemplo el paso a nivel del Puche estas obras que son las obras más importantes a nivel público que se están acometiendo ahora mismo en el municipio de Almería donde interviene el gobierno central donde interviene la Junta de Andalucía e interviene el ayuntamiento pero luego hay otras obras que yo no veo o promesas promesas de obras bueno promesas de obras que se han hecho muchas siempre que ha habido elecciones municipales siempre ha habido algún partido político y especialmente ha sido el partido socialista el que ha cometido una obra digamos señera una obra emblemática por ejemplo yo recuerdo me parece que se presentaba la elección en Martín Soler el tren de la bahía ¿se acordáis del tren de la bahía? era un tren que iba por toda la costa desde la capital hasta Cabo de Gata por toda la costa y era un tren una línea ferroviaria de tipo urbano y que era muy ambicioso ese proyecto un proyecto inabarcable evidentemente ya sabíamos de un principio que eso iba a ser imposible que eso iba que era un bluff pero sin embargo también se hacían otras ofertas como por ejemplo la rehabilitación del cable inglés yo creo que eso ha soportado tres o cuatro elecciones municipales o más elecciones municipales donde se ha hablado del cable inglés que si el cable inglés para esto para lo otro para lo demás allá al final no se hizo nada ahora parece ser que al cabo de muchos años parece que se puede hacer algo pero es que también ha habido otras opciones ¿os acordáis de aquel museo oceanográfico que además se nos dijo que había una dotación económica ya librada por la Junta de Andalucía que había consignado el dinero suficiente para poder acometer esa obra que se iba a hacer en el puerto pesquero bueno pues tampoco son grandes obras grandes iniciativas que sirven de relumbrón y al final no quedan en nada no te vayas tan lejos y ahora el materno infantil ¿cuántos años no había presupuesto aprobado para la obra y no se ha puesto ni ladrillos? yo me conformo con que la persona que necesite un vado lo pueda solicitar telemáticamente y le envíen y le envíen su vado y no tenga que estar en una cola yo me conformo con que el minusválido que va a retirar la tarjeta no tenga que llevar ningún papel físico puesto que todos los papeles son oficiales y están en la firma digital y que se lo concedan que se lo lleven a su domicilio y que no tenga que ir ese minusválido dos veces a resolver con esas cosas tan sencillas resolvemos grandes grandes temas porque como tú has dicho los ayuntamientos las competencias que tienen son muy concretas y es la que tienen que hacer para mí un ejemplo es lo que hemos visto la semana pasada que se manifestó en Málaga porque se creaba un atasco impresionante para poder entrar en el parque tecnológico y ahí están ubicadas cuatrocientas y pico empresas y con quinientos mil euros y en un periodo muy corto de tiempo lo han solucionado un tema que llevaba atascado años eso es lo que yo necesito de los ayuntamientos todas las grandes obras está claro que hay que pensar a lo grande eso es bueno pero también es cierto que hay que resolver cosas inmediatas cuando se resuelven cosas inmediatas cuando resuelves bien el día a día cuando resuelves lo operativo te puedes dedicar a lo estratégico pero aquí es que lo hacemos al revés no resolvemos el operativo y estamos hablando de grandes estrategias ya lo inventaron los mayas ellos tenían dos calendarios uno de cuenta corta y otro de cuenta larga estoy igual hay que ir con los dos acompasados para que se puedan hacer las cosas equilibrar Paco yo creo que Almería ha tenido mala suerte en estos años en estos años en democracia y ha tenido mala suerte porque como bien estaban diciendo todos los proyectos que los ayuntamientos pueden llevar a cabo son siempre proyectos del día a día proyectos de gestión corta proyectos de gestión pequeña en definitiva proyectos que lleven menos de 6 o 7 dígitos en su ejecución la única manera de completar de manera importante esos presupuestos y completar de manera importante esa idea siempre es con la administración autonómica o central digo autonómica fundamentalmente porque la administración autonómica es la que tiene ahora el mayor nivel de competencias que dependen que afectan a los ayuntamientos afectan a los ciudadanos pero también al central y ahí hemos tenido muy mala suerte a lo largo de los años de democracia ¿por qué? pues hemos tenido mala suerte porque cuando ha habido dinero en esas administraciones no ha habido grandes inversiones en nuestra ciudad inversiones que podían ser necesarias y que en otras ciudades han cambiado de manera importante la faz de esa ciudad yo siempre y no voy a hablar de Madrid no voy a hablar de ciudades grandes voy a hablar de ciudades pequeñas voy a hablar de Cartagena Cartagena tenía un puerto que no es que fuera feo era más que feo y tenía un barrio que no es que fuera feo es que era peor que cualquiera de los barrios que podemos tener en Almería y bueno y entonces al final con una comunidad autónoma fuerte que quiso invertir se presentan dos proyectos van con programas europeos cofinanciados e invierten en la conexión del puerto con la ciudad e invierten en la regeneración de un barrio que en aquellos momentos estaban muy 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 deteriorados tanto socialmente como económicamente y que todos sabemos a qué barrio nos referimos el barrio humeo nunca y nunca ha tenido esa suerte Almería de contar con proyectos que puedan llegar a completar de manera importante esa gestión y luego es verdad que se pueden mejorar muchas cosas pero el Ayuntamiento de Almería lleva 16 años intentando tener un Ayuntamiento moderno es que antes no había nada antes era el caos antes de 16 años era el caos quitando un periodo de 4 años en el que Juan Mejino y el equipo del PP se dedicó solo a pagar deuda antes de ese periodo solo había el caos el caos que era que no había nada un Ayuntamiento muy básico un Ayuntamiento que prestaba muy pocos servicios un Ayuntamiento que prestaba muy pocos servicios por encima de la media del resto de Ayuntamientos de España de Capital de Provincia me refiero y era muy difícil adaptarse tan rápidamente a todas esas ideas porque siempre ha ido con retraso Jorge el Ayuntamiento de Almería siempre ha ido con retraso no sé si ya venía con retraso desde la democracia que yo creo que sí yo creo que ya venía con retraso desde que empezó esto venía una ciudad muy pobre una ciudad con poco movimiento una ciudad que tenía pocas inversiones y eso pues provocó no por no echarle excesivamente la culpa a los gobiernos socialistas pues provocó que el Ayuntamiento fuera siempre con mucho retraso un Ayuntamiento que no tenía instalaciones deportivas que no tenía piscinas que no tenía dependencias municipales repartidas por los barrios que muchas veces no tenía ni servicios básicos para llegar a los ciudadanos imagínate si no llegas a los servicios básicos pensar en cómo hacer telemáticamente una gestión y luego tenemos otro problema y el otro problema que tenemos en estos últimos años es la burocracia la burocracia que hablabais antes la administración es muy compleja y al final cada vez se complica más las cosas a la hora de los documentos de los papeles de cualquier expediente que se tenga que entregar o valorar pero yo creo que en esa línea hay que avanzar por dos razones por dos razones porque cuanto más avanza en esa línea más ahorro o coste se puede puede ahorrar el Ayuntamiento en el principal capítulo de gasto que tiene la administración local y más podemos dedicar a otro tipo de gastos que entendemos que son mejores como son las inversiones o como pueden ser las mejoras en la ciudad también hubo un momento que se tomó una decisión de riesgo y es que el PGO contemplaba el crecimiento de la ciudad hacia arriba lo cual y no la expansión hacia Cabo de Gata con lo cual no, eso fue obligado eso fue obligado Jorge ese era el plan de Roger que ya no, no, no pero ese fue obligado la Junta no quiso avanzar en un plan más ambicioso y de repente el Pita se puede poner bueno el Pita es que ese es el tema gracias a eso hemos conseguido que en municipios en pequeños municipios de alrededor haya casas hasta en Rieras que algún día puede hasta haber algún problema en cambio está la Cebuche está tal pero ahí se podía haber hecho toda una expansión urbanística ahí nos dejó nos dejaron antiguo gobierno socialista pues si yo sé que todo es que es que es que es que cuando interesamos exactamente cuando interesa exactamente cuando interesa se coloca allí no seáis malos pero que en principio en principio toda la industria escaparate de Almería está en Huercal de Almería bueno hay un concesionario en Almería son la bien menos cuarto no hay suelo en Almería no había suelo terciario y la entrada a Almería era por ahí señores las 10 menos cuarto vamos a ver si porque solamente nos llegan información de algunos colegios sueltos muy sueltas y bueno pues para qué vamos a estar en la web oficial ni siquiera nos están no 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 es que no hay ninguna información todavía oficial y por lo tanto lo único que nos va llegando que podríamos hacer a la vuelta de publicidad si podríamos hacer una referencia y también para las elecciones europeas porque tenemos algunos datos que podríamos ofrecer pero vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad volvemos enseguida en unos instantes y continuamos y a ver si podemos ya ir avanzando algunos datos oficiales que vayan apareciendo sobre las elecciones tanto europeas como municipales hasta ahora